¿Qué tal? Soy Lili Telles, senadora de la República. La ministra Norma Piña se convirtió en la primera mujer en llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una jurista brillante, experimentada y sobre todo es una mujer libre, dueña de sus opiniones, no es títere de nadie. Su elección fue un duro golpe para López Obrador y es de un gran beneficio para el pueblo, para todos los ciudadanos. El presidente había intentado desesperadamente tener el control pleno del Poder Judicial al promover a Yasmín Esquivel para presidir la Corte. Ella es su ministra favorita, es la sumisa que siempre vota a favor del presidente y en contra de México. El escándalo de corrupción de Yasmín Esquivel la obliga a renunciar a la Corte de inmediato. Para empezar, es una tramposa. Obtuvo su título profesional por medio de un plagio, esto es, que copió la tesis de licenciatura de otro estudiante. Al ser revelada su deshonestidad, abusó de su poder para encubrir su falta. Primero, Esquivel negó todo el asunto. Luego, embarcó a su asesora de tesis, quien además parece haber tenido durante décadas un negocio de fraude académico. Desesperada, la ministra se victimizó y dijo que todo era al revés, que ella era la plagiada y no la plagiaria, que otra persona copió su tesis. Esquivel utilizó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para validar sus mentiras y criminalizó y acabó con un ciudadano indefenso ante su poder. En complicidad con su gran amiga Claudia Sheinbaum, se lanzó contra un modesto abogado dedicado a la defensa de oficio y maestro de civismo de secundaria. ¿Hasta dónde llega la maldad? La prepotente y corrupta ministra Esquivel contra un humilde maestro. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro de la Fiscalía de la Ciudad de México que no resuelve casos graves como el de la línea 12 del Metro, pero concluyó el caso de Esquivel en solo seis días, en plenas vacaciones, sin llamar a declarar a los involucrados y sin hacer peritajes independientes. Y que a nadie se le olvide quién es Yasmín Esquivel. Llegó a la corte porque es esposa de José María Riobó, el contratista favorito y amigo personal de López Obrador, el constructor de los segundos pisos del periférico y el que convenció a López Obrador de abandonar el aeropuerto de Texcoco para construir un elefante blanco en Santa Lucía en perjuicio de los ciudadanos. Yasmín Esquivel es la cara de todo lo que está mal en este gobierno de corruptos, ineptos e inmorales. Esos de Morena que presumen honradez y muestran su indecencia todos los días. Yasmín Esquivel es una corrupta y tiene que renunciar ya. Su nombre ensucia a la Suprema Corte de la Nación.